No llego para mi casa una mujer para Kunatana ¿Por qué pueden pensar que estoy loco, 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 loco? Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindo chicleta, mi galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono Tachina el overroll y la chaqueta La 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 Por eso tú eres carucha, ventechera, abeja, pegaja, tulera, guarucha Para Kunata, escuchar a mí, para Kunata, para Kunatana Y con el mono de la moto de las nueve que tenía le ponía serenata No llevo para mi casa una mujer para Kunatana Porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindo chicleta, mi galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono Tachina el overroll y la chaqueta La 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 Por eso tú eres carucha, ventechera, abeja, pegaja, pulera, guaricha, garosa, morronca Parisea, corsovia, para Kunata Escuchar a mí, para Kunata, para Kunatana Con el mono de la moto de las nueve que tenía le ponía serenata Si señora